Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos en el canal, espero que se encuentren muy bien. Pues en este video les quiero traer un acumulado de compritas que realicé en estos últimos meses, un mes, mes y medio más o menos, y de un viaje que tuve también hace un par de días a la ciudad de León. Así que bueno, son unas cositas muy interesantes. Si quieres saber de qué se trata, pues sigue viendo el video. Y bien, quiero comenzar con algo poco usual en mis videos de compras, que son zapatos. Poco les muestro porque la verdad es que poco compro zapatos, pero cuando lo hago trato de comprar, sobre todo estos últimos dos años, una marca que a mí me gusta muchísimo y que tuve la oportunidad de viajar a León hace un par de días de vacaciones. Me encanta ir a lo que es los outlets de zapatos, que como sabrán de León, nace lo que son los zapatos de piel. Son muy económicos, son muy buenos, hay marcas, muchísimas marcas mexicanas que son muy buenas y la verdad es que hay que aprovechar bastante eso. Y pues bueno, como les dije, me compré un par de zapatos y quiero comenzar. Son de la misma marca todos, pero es que esta marca realmente se me acomoda mucho a mí, que yo poco suelo usar zapatos de tacón. Yo soy muy torpe para los tacones. Y esta marca me vino como anillo al dedo porque son hechos como especialmente para mí, para este tipo de personas que no sabemos caminar con zapatos. Y bueno, la marca de las que les estoy hablando se llama Lobosolo. Y esta marca sale de León, pero se distribuye en varios lugares de la República. Y pues bueno, comienzo con los zapatos que les posteé la foto en Facebook. Y aquí se van a ver enormes, a un lado de mi cara obviamente. Yo calzo del 5 o 4 y medio. Estos son 4 y medio. Así que bueno, como les dije, esta marca trabaja lo que es piel. Es un zapato muy bien elaborado, muy artesanal. Como pueden ver, tiene las costuras muy bordas porque es un zapato hecho a mano. Cada zapato se realiza a mano. Y a pesar de que se ve así de grande y tosco, no pesa absolutamente nada. Es una plataforma, no sé realmente de qué material, pero no pesa en lo absoluto. Todo esto de aquí es de piel. Todo esto de aquí de adentro es un zapato de muy buena calidad. Y eso es lo que me gusta mucho de la marca, por eso soy piel consumidora de esta marca. Así que bueno, esta edición, este modelo es nuevo de temporada, de primavera-verano. Y pues viene así. Como pueden ver, es un zapato bastante alto, pero es de plataforma. Por lo que el pie nada más te llega a este ángulo. Y es súper cómodo, muy bueno. Tiene un colchón en esta parte de aquí. No se siente que estás caminando en algo muy duro. Me encanta. Simplemente se me acomoda muy bien. Te da bastante altura, que a mí es lo que me interesa. Porque para las que me conocen, que soy yo una persona muy chaparrita, esto me ayuda bastante a disimularlo. Y pues se ve bonito con shorts, con faldas, con jeans, con todo tipo de vestuario. Es un zapato bastante cómodo, moderno. Y pues bueno, aquí está el otro par. Y esta es la etiqueta, es la marca. Que les voy a dejar en la caja de información su página. Porque ahí tienen el catálogo desplegable para que lo pasen y lo chequen. Muy buenos. Otros que son también de temporada son este modelo de aquí. Y como ven, es la misma plataforma de los anteriores. En la caja de información les voy a dejar el modelo de estos dos pares. Más bien de los cuatro pares que les voy a enseñar. Estos vienen así. Son muy bonitos. Y son como en color beige. Y con su broche en dorado. Tiene el mismo concepto de... Aquí lo que es el... Para el talón es como un colchoncito aquí súper suave. No pesan absolutamente nada. Son muy bonitos. Estos otros son de la temporada pasada, del año pasado. Yo me compré en un color como beige. Y pues ahora los encontré en oferta. Y me compré en rojo porque son súper cómodos. Estos ya tienen una plataforma diferente. Vienen con este tipo de tacón... ¿Cómo se dice? No sé ni los nombres de los tacones. Que tiene como plataforma de aquí. Y es un zapato súper cómodo. Esto es un colchón y esto también. Todo es de piel. Riquísimo. Súper a gusto. Y no pesan nada, nada. Absolutamente nada. Me encanta. Este modelo se me acomodó mucho. Por eso me fui por este y más porque estaba en descuento. Y por último, de lobo solo. Déjenme agacho. Está este de aquí. Que son estas sandalias muy, muy, muy cómodas. Muy... Yo al principio que las vi dije... Ay, no. No me gustan mucho. Pero ya puestas se ven bastante bonitas. Estas sandalias son como para andar súper a gusto en short. Con falda, con jeans, con lo que sea. Son bastante cómodas. Y son, como les digo, muy... El trazo, la cosida muy burda. Por lo mismo que son hechos a mano. Pero se ven bastante bonitos. Y pues bueno, me da mucho orgullo que sea una empresa mexicana. Que hace muy bien las cosas. Así que, bien por lobo solo. Otro par que compré, pero en la marca de Skechers. Fueron estos zapatitos que son de la línea Gold Walk. Que son súper cómodos. Skechers es una marca que trabaja zapatos con mucha comodidad para caminar, para correr, para hacer ejercicio. Y estos me encantaron porque son muy bonitos. Se ven muy padres con short, sobre todo. Y pues bueno, estos ya los tengo muy grosones porque ya los he estado utilizando. Pero hay en varios tonos. Creo que en gris, en rosa, en negro y en azul. Para mí azul es como más combinable con todo lo que yo utilizo. Ok, siguiendo con las compras en León. Hay una tienda que me encanta mucho que se llama HEV o HEV. Y es una franquicia americana que trae marcas de Estados Unidos. No trae lo que vende, lo mismo que vende HEV en Estados Unidos que aquí. Pero pues bueno, hay marcas diferentes por lo menos que las que podemos conseguir regularmente en Walmart. O en Mega o en Soriana o etcétera. De supermercado. Y me encontré con una marca que estaba en liquidación sus productos. Y esta marca ya la había escuchado yo en videos de chicas españolas. Así que bueno, me vi forzada casi casi como a comprar y a probar los productos. Y hablo de esta marca que se llama Cotage. Es una marca que se hace en Francia. Y son productos para el cuidado o el higiene del cuerpo. Es un shampoo de gel de ducha más bien. Y viene en esta presentación como grande. Me encanta el formato como en botella de leche. Y este es de flores. Algo así de flores. Extractos de flores del océano. Huele super rico como a... Huele como a ropita de bebé así como muy limpia. Muy tenue. El olor es muy tenue. Y huele muy bien. Humeta bastante bien lo que me gustó. Y pues bueno, agarrándole una oferta también es una buena compra. Como complemento compré también la loción corporal. Que esta es como una leche hidratante. Es muy suavecita. Del mismo olor. Y viene así en este formato. Y también como gel de ducha compré este pequeñito. Es una versión más pequeñita. Que es de vainilla. Y también huele muy rico. Huele a vainilla. Es vainilla pura. Y huele bastante bien. Y como último compré este. Que es un gel en espuma suave. Es de té verde. Ajá. Es de té verde. Y este también es para el cuerpo me parece. Que ya había muy pocos productos de abredo. Porque como estaban liquidándolos. La gente estaba agarrándolos al por mayor. Y estaba bastante bien la oferta. Porque eran como de 99 pesos a solo 25, 35 pesos, etc. Y continuó con este aceitito de la marca Marc Anthony. Esta es una marca al parecer profesional. Nunca había escuchado de ella. Pero no creo que tenga relación con el cantante. No sé por qué tendría que tener productos de cuidado para el cabello. Pero es un aceitito de tratamiento con argán. Y pues bueno, me vino muy adecuado. Porque ya estaba buscando un tipo de aceite como un poquito más de cuidado intensivo. Y me di con este. Había otro que era de bambú al parecer. Pero me fui por este que es como para todo tipo de cabello. Y bueno, viene así. Son 50 mililitros. Y viene una cajota para una botellita tan pequeña. Ya lo he probado y me gusta. Huele muy rico. Huele súper rico. El efecto que me deja es bastante bueno. Como que se siente el cabello con más fuerza. Con más... Tiene más forma. Y me gusta para ponerlos cuando está en húmedo. Aquí sé que se puede utilizar en húmedo o en seco. Pero aplicar de una a tres gotas en el cabello y distribuirlo. Y acá le leí que tiene. Al parecer tiene nimeticona. Entonces tiene como un poco de aceite de productos de parabeno. Que no son muy buenos para el cabello. Pero tampoco hacen mucho daño. Porque tiene también aceites de almendras. Aceite de linaza. O sea, trae combinados. Pero no es así como que 100% natural. Pues no. Pero pues me gustó. Para probarlo está bien. Lo siguiente es esta cremita que la vi mucho con Daniela. Beauty Bird and Hunter. Hace mucho que la vi con ella. Y como ando buscando una crema como de noche más intensa. Que la de Body Shop la estoy utilizando. Pero siento como que me falta un poquito más de hidratación. Porque es de la línea de Nutriganix. Y la siento como un poquito seca. Pero me encontré con esta. Y me la quise probar. Es la de Neutrogena. O Neutrogena. Que es el hidratante facial nocturno. Con ácido glicólico. Que yo escucho a Daniela. Que es muy bueno para la piel. Y pues bueno. Estoy utilizándola en este momento. Y me gusta mucho la textura que me deja en la piel. No es para nada pesada. Yo siento que se adapta muy bien como para todo tipo de piel. Y sobre todo que en las noches te regenere mucho mejor la piel. Me ha gustado bastante. La sigo probando porque no llevo mucho. Llevo yo creo que una semana. Si mucho. Y pues bueno. El olor es bastante rico. Bien. Siguiendo con la marca de Flormar. Repuse mi Rimmel de Rotating. Que ese es el Rimmel que me encanta. Me deja las pestañas súper padres. El mecanismo es muy bueno. Es un cepillito que gira. Ya tienen un video de demostración de él. Bastante reseñada por mí. Es un Rimmel que me encanta. Y no puedo dejar pasar. Tenerlo en uso. ¿Qué continúa con este corrector? El líquido. Que es el segundo tono. Es el Ivory. Nada más hay tres tonos. No está como muy amplia la gama. Pero bueno. Este corrector me gusta mucho. No tanto para el área de ojera. Porque siento que es un poquito más oscuro de lo que yo llego a utilizar. Pero me gusta mucho para cubrir manchitas. O pequeñas imperfecciones que no tengan mucha coloración. Aunque su cobertura es muy buena. Y a pesar de que es un corrector en líquido. Es muy cremosito. Y en la textura, en la cobertura y en la duración. Lo comparo muchísimo con el de MAC. El Select Moisture Cover. Yo utilizo el NS15. Y como pueden ver. Sí es un poquito más claro el de MAC. Pero por eso lo utilizo en las otras zonas. Y me encanta. Es muy bueno. Otra cosita de Flor Mar son estas sombritas preciosas. Que son como para de temporada. Son estas en acabado neón. Es en mate. Tengo tres sombritas. Que les voy a hacer un tutorial con ellas. En un look así neón super funky. Y pues bueno. Esta es la primera. Es. Pues es la verde esta. No sé qué nombre tenga. Viene el compacto. Viene con un espejito aquí pequeño. Y viene la sombra que es super pigmentada. Muy muy bonito el acabado. Tiene un diseño como de ondas. Así muy bonito. El siguiente es este en amarillo. Que es un amarillo neón super vibrante. E incluso cuando lo pones solo. Se ve el color muy bueno. Pero si lo pones con una sombra. O una sombra crema blanca. Resalta muchísimo mejor. Y el siguiente es este color naranja. Pero un naranja neón fuertísimo. Muy bonita. Muy pigmentadas. Y sobre todo muy duraderas en el ojo. Con o sin base duran muchísimo. Que es lo que me gusta mucho. Para acabar con Flormar. Pues bueno. No puedo dejar pasar los esmaltes. Que yo soy loca por estos esmaltes. Que bueno. Este es de la línea Super Shine. Es el número 09. Y es un coral muy bonito. Es el que traigo ahorita en este momento. Es un coral como intenso. Llegándole casi casi como un rojo. Pero es un rojo más bajito. Y lo pondré ya en la gama de los corales. Pero es súper bonito. Y este otro es de la línea. De los mates. Es un coral. De igual forma es como una versión de Super Shine. Pero en acabado mate. Y este es precioso. Seca de volada. Con una capa ya tienes el color. Y queda súper fijo. Y puedes o no ponerte brillo. Pero en sí ya el esmalte brilla por sí solo. Y me encanta. Es monísimo. Y por último tengo este de la línea Black Dots. Que son esmaltes con pequeñas partículas de glitter. En varios tamaños. Y viene en color de fondo. Este lo vieron ya en un video pasado. Que se ve precioso. Y a mí estos esmaltes. La verdad. Por tener el brillo. El glitter es un poco difícil de quitarlo. Pero en este se me ha hecho un poquito más fácil que los que he utilizado otras marcas. Es un poquito más fácil de retirar con algodón y acetona. Pero se ve hermoso. Tienen varios acabados de fondo. Y los glitter de otros colores. Y están muy muy bonitos. Y ya por último ahora sí. Este polvo mineral de la marca The Body Shop. Que es el Extra Virgin Minerals. Que bueno. Este lo compré. Pero porque estaba en oferta. Ya estaba en liquidación. De creo que 200 y cacho. A 65 pesos. Así que no pude dejar pasar. Ya tenían colores muy fuertes. Pero aún así se adapta este mi color. Como ahorita estoy un poquito más morenita por el sol. Que está canijo. Pues se adapta un poquito mejor. Tiene muy buena cobertura. Que es lo que me gusta. Se siente un polvo muy ligerito. Se adapta bastante bien a la piel. Es cremosito. Lo aplico con una brochita así en plana. Como la de Marifela 1226. Y se adhiere bastante bien a la piel. Con esto puedes utilizarlo al diario. Y puedes aplicar el corrector. Los sellas y tal tal. Y te da buena cobertura. Y buena fijación. Y también dura bastante bien para el tiempo de calor. No tanto. Pero si lo sellas con un spray. O un polvo translúcido blanco. Pues queda mucho mejor. Porque este vendría siendo pues maquillaje. Y encima del maquillaje. Si ya queda muy muy pesado este. Así que bueno. Pero me gustó bastante. Ok chicas pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado. No olviden pasar a la caja de información. Que se encuentra abajo de este video que están viendo. Para que vean todos los datos de importancia. Enlaces relacionados con este video. Y los enlaces a mi tienda virtual de Facebook. Donde van a encontrar los catálogos disponibles. Para cualquier pregunta. Información, cotización. Lo que gusten. Voy a estar a sus órdenes ahí. Así que bueno. Si te gustó este video. Dale like. Para saber que te gustan. Que muestren lo de los zapatos. Lo de las pinturas. Incluso compartan este video con tus amigas. Para que sepan. Productos que puedan ellas encontrar en su ciudad. Y pues bueno. Que se suscriban al canal. Y yo te veo en un siguiente video. Te me cuidas mucho. Bye.